Ya ha abierto el periodo de inscripciones para la K10 Strain de Yaisa, prueba que se celebrará el 1 de octubre en su sexta edición incorporando un nuevo diseño de obstáculos. Además, los participantes podrán elegir entre las distancias de 5 y 10 kilómetros, de manera individual o por equipos de cuatro componentes. También los más pequeños podrán disfrutar con una pequeña prueba diseñada para ellos. Las inscripciones están abiertas en www.conlinecanarias.com y en www.yaisa.es. Daniel Medina apuesta por una alta participación en esta edición. Estuvimos en contacto nuevamente para esta nueva edición con Beste Rey, pero al final ellos venían con una propuesta que nosotros no podíamos aceptar, porque yo creo que una administración pública tiene que mirar en torno a todos los ciudadanos. No somos una empresa privada que va a sacar beneficios y al final no pudimos llegar a un acuerdo, pero sí la va a asumir el ayuntamiento. Claro está que la K10 ya fue una prueba que empezó siendo popular y por la fiesta de los remedios, que poco a poco ha ido cogiendo fuerza y ya es una prueba reina de nuestro municipio. Yo espero que sea un éxito, la verdad que lo estamos trabajando, el departamento de deporte lo tenemos a full trabajando para la prueba, para que sea todo un espectáculo, que los vecinos de Lanzarote y de Canarias, que incluso se han puesto en contacto conmigo, gente de Las Palmas, de Tenerife, de Fuerteventura, para venir, que lo disfruten. Porque para eso yo creo que estamos trabajando, vamos. La organización de esta nueva edición estará a cargo del propio ayuntamiento de Llaiza. La cita será el sábado 1 de octubre y comenzará a las 6 de la tarde con la participación de los más pequeños.